Hey muy bien, todos aquí está comentando, yo os traigo un nuevo vídeo y yo creo que ya tocaba, ya tocaba por fin jugar con los balísticos No sé, sabéis que es el arma que saqué en el directo y al fin y al cabo es el arma que más habilidad requiere de todas y que me tiene que adaptar un poco a ella Y bien, pues ya lo tengo al máximo, así que el próximo vídeo será en duales porque primero quería traer el balístico el solo La primera partida, eh, va a ver un trozo que es justo cuando me he dado cuenta porque en verdad he matado bastante y se me está dando bien Pero, eh, estaba jugando y digo, ¿por qué cojones solo tengo una vara en el cargador? Y es que tenía la clase duplicada y una de las clases la tenía sin accesorios, vale, entonces la primera partida, ese trozo que ha sido bastante gracioso Y la segunda contra incluso gente con prestigio maestro y tal, que ha sido un poco treja al principio, pero luego, es que ha sido increíble O sea, me ha hecho unas rachas, unos clips de la leche, en plan, bastante guapos, no sé si ha llegado a ser alguno cuafi, creo que no, pero vamos, definitiva Me ha molado muchísimo la partida porque han sido jugadas muy buenas y yo no pensaba que iba a estar tan fino Entonces, la segunda partida, esta es la clase que llevaba, como veis no llevo el setcon, vale, llevo esto para saber si tengo a alguien cerca y acuchillarle Porque al fin y al cabo, sí, el balístico mola lanzarle el este y darle, ¿no? Pero también si lo tengo cerca lo voy a apuñalar, ¿no? Creo que es lógico Y bien, hojas extra, esto hace que su cargador aumente a cuatro, cosa que no llevaba en el primer gameplay, por eso me he rayado Y la propulsión a gas, que lo que hace es que el balístico, ¿vale? El cuchillito que lanzas vaya mucho más rápido y no caiga tanto Con lo cual es mucho más fácil acertar a la gente porque no tienes que predecir tanto, entonces, pues mola bastante Así que esta es la clase, como veis llevo carroñero, así que no me vais a ver jugar con el cara, no os preocupéis Además he cambiado de especialista en las dos partidas Y nada, pues voy a dejar esas dos partidas, yo creo que esto es muy suculento y si queréis verlo rápidamente En plan, no sé, mañana no creo, ¿vale? Pero en un par de días o en tres días Más gameplay con balístico o llevarlo en duales, para que veáis cómo está Pues que vea yo un pedazo de like porque de verdad mola mucho el vídeo, o sea, me ha gustado mucho la partida Al lío, gente ¿Por qué me disparas? Hola Hola Aquí hay mucha gente No, detrás mío no Ahora, ahora, ahora Uno Dos Ese se me ha escapado, ya no lo doy a más Porque solo tengo una bala en el cargador si me he puesto O no me he puesto la clase correcta Porque me estoy rayando, me había puesto los accesorios de más munición Y creo que al final no los tengo Toma Ahí me saca la racha Tengo una aquí ¡Socorro! ¡Ah! Me saca el tracer Creo que me he equivocado de clase, chavales Estaba jugando esta partida, digo, ¿por qué solo tengo una bala en el balístico, tío? Me podría haber hecho un clipazo ahí de la hostia Es que tengo dos clases sin quererme he hecho antes, creo otra ¡Ah! Que viene el señor a por mí ¡Ah! Que me nacen aquí ¡Socorro! Vale, es que me... Mira, ¿veis? Me he equivocado de clase, tío Soy retrasado La clase que tengo con los accesorios es esta Digo, ¿por qué? Yo soy rayo de la aventura ¿Por qué cojones solo lanzo una bala si me ha puesto el cargador ese? No tengo ni idea, tío Soy muy tonto Soy muy tonto, chavales Soy muy, muy tonto Ahora sí, coño Esto es otra cosa Esto es otro nivel Estará por aquí este Ha puesto por aquí las minas Míralo El camperte del nomad Vale, 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 vale ¡Eh! ¿Que tengo otro aquí? ¡Dios turnón! ¡Oh my god! Vaya, escopeta Ahí uno con escopeta que me estaba marcando un poco Pero bueno, no pasa nada A ver, estoy me dando bastante a mirar cómo voy primero Pero me acabo de dar cuenta ahora Y digo, bueno, voy a dejar este trozo Que encima me he sacado racha Y me voy a poner bien la clase Que además ahora desbloquea más accesorios Supongo de esto Me faltaba un accesorio y el mod ¡Ah! Gracias Es demasiado lento sin el cuchillo Tengo que calcular mejor ¡Cuidado! Vaya Tengo que calcular mejor en la trayectoria Pero ahora me saqué el accesorio de... Toma Coafice de balístico K-HD ¡Niang! Vale, he matado bastante O sea, me he hecho 41 kills Pero voy a jugar otra partida Haciéndome bien la clase Porque me acabo de dar cuenta Y yo estoy rayado en plan Pero tío, porque solo tengo una bala Y digo, hostia puta que tengo otra clase El retraso es potente en mí Bueno, me habré desbloqueado Supongo el último accesorio Así que vamos a darle caña Mira el espectro ahí como mola Ahí pa, pa, pa Vale, chavales Me voy a poner ahora el Firebreak Aunque sí que es verdad Que podría intentar liarla con el... Con la flash del... ¿Cómo se llama? Del Ajax Como he hecho antes Bueno, he intentado Porque ahora sí que tengo los accesorios bien puestos Y todo eso Ya me he sacado cositas, como os digo Ya tengo el balístico como yo quiero Por así decirlo Pero, bueno Voy a venir al coche y voy a pillar Pero como un champion, ¿vale? O sea, voy a pillar pero a la de ya Vale, se me ayudan perfecto Estoy aquí pegándome con 80 Vale Uf Me están apuntando desde arriba Había uno en la derecha Y otro ahí con la ICR Va a ser una partida traíjate Hombre, yo estoy aquí con el balístico Y si me saco racha van a pillar Eso seguro, vamos Arriba había uno, pero... Vale, lo tienen Toma Madre mía La que me acabo de liar ahí Eh... Viene gente Y no tengo más mochilas Ese tiene la... La peacekeeper Tengo tres balas de balístico Lo he hecho muy bien No me gustaría morir Me gustaría encontrar alguna mochililla más Porque solo tengo tres balas Como os digo, te acercarme a alguien Y claro, el problema de acercarte aquí a alguien Es que seguramente muera Me están disparando desde enfrente además Ah, mira He encontrado una mochila aquí Y una munición de crash A ver si cambia el respawn, tío Les quemo o algo Porque va a ser jodido avanzar ¿Buena? Eso ya está un poquito lejos ¿Eh? Nacerán aquí, tío Es que en cuanto nazcan En plan en mi espalda Es que de momento no puedo avanzar, ¿vale? O sea, que no se va la racha Pero... La acabamos de liar muy fuerte Lo hemos hecho bastante, bastante bien Hay un compañero en su base A ver si puse un poco más Y me nacen aquí De hecho, voy a moverme yo también de aquí un poco Voy a echar un poco para afuera Así cambiamos el spawn de una vez A ver No, tío No lo cambiamos Es que están atrás del todo en el fondo Si puedo asomarles por aquí Para llevarme alguna kilo o algo Si que han nacido Han nacido detrás Voy a poner esto La estoy jugando un poco, ¿vale? Pero hay que hacer esto Por lo menos para UAV Alguien he quemado más aparte Pero bueno Tengo gente abajo No sé si esconderme aquí Esperará que entren, tío Ya que estoy a punto de racha Hombre, tengo gente por aquí por medio O sea, algún balístico puedo colar y tal Si vienen me entero, creo Por lo... Mira, ahí está Ese le he fallado ¡Eeeh, cabrón! Y iba ahí en plan ahí Todo tryhard, ¿eh? A por él En plan acuchillarle Vale Oye, estoy teniendo buena puntería Con esta mierda La verdad es que va bastante bien Mi tracer podría hacer algo, ¿eh? También os lo digo Me voy Vale, hay más ahí, ¿eh? Está el compañero delante Creo que no puedo atravesarle Están esperando muchísimo ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! El turnón Ese se ha... Se ha enfadado seguro Me gustaría entrar con el lanzallamas Pero la pregunta es, ¿podré? ¿Están ahí esperando todos los cabrones? Voy a entrar ahora No me lo puedo creer, tío Me he quedado en la piña de una... ¿En serio, tío? ¿Ha tirado la piña ahí? No me lo puedo creer, tío Vaya piña Me acabo de comer más No sé Ya está, tío No digo más O sea... Flipante, tío Me acaba de joder Lanzaríamos una batir Y que ha tirado una piña A un techo, tío Yo es que flipo Digo, ¿qué cojones hace Tirando una piña aquí? Si aquí no puede haber nadie Pues nada, oye Me la tengo que comer entera, ¿sabes? Vamos a ver Uno Dos Tres Otro más, otro más, otro más No, ya no me he quedado Me he quedado sin balas ¡Oh! Está arriba campeando Está arriba campeando, compañeros El que queda está arriba Está arriba, está arriba, está arriba Vale Y va a entrar yo ahí en plan Totopro A ver, la partida está Está molando, ¿eh? Aunque evidentemente Como os digo No puedo ir a tope Porque además sé que están ahí Los tíos esperando Pues Vale, ¿puedo pasar? Te salvo, compañero Salvando a camperos ¿Tengo gente por aquí o no? Creo que han cambiado el respawn Vale Es que ahora que Es que ha habido gente en la partida Ahora sí que puedo moverme un poco más Porque ya no son tantos campeando Tampoco quiero, como os digo Regalar kills, ¿eh? Eso no sé por qué no le he dado ¿Lo matáis o no? Ha costado, ¿eh? Hostia De lejos no es fácil pegarles, ¿eh? No me voy a quemar más Que me muero Digo, ¿estará aquí o arriba? Toma Ahí te quedas sin battery Ala, por la de antes Bueno, bueno Nos vamos a sacar a rachas de nuevo Toma Yus A ver Ahí está ¿Me lo devuelves? Gracias Ahora sí ¡Lanza llamas! Vale, creo que he cambiado el respawn Madre del amor hermoso, chavales Estoy con aimbot, ¿eh? Con el balístico Alguna fallo, evidentemente Pero es que va muy bien O sea, es mucho mejor que el de Que el de Blackos 2 por los accesorios Evidentemente Creo que es algo lógico, ¿no? Está arriba, ¿no? Creo que esto es un perro enemigo Te queman, ¿no? Ah, vale Me queda poco lanzallamas Entonces creo que voy a Quitármelo ya Hostia Se ha muerto con el helicóptero No justo Es que va muy bien, ¿eh? O sea Ahí va muy, muy bien ¿Podré avanzar por aquí? Es que ahora Están campeando Pero no están Como están dentro de la casa Me puedo mover más A ver si puedo liarla por aquí otra vez ¿Va a cambiar el respawn? Sí Vaya para ser más tonto Bueno, bueno, bueno Lo de la piña me ha indignado mucho Me he enfadado, me he enfadado En serio, me he enfadado O sea, eso ha sido en plan Puta mierda de suerte La iba a liar que flipas con el lanzallamas Y nada, pues Me jodo Aquí hay un tío Madre mía Si es que esto es Para un tío que sea bueno con esto Porque a mí se me da más o menos bien Pero Se me da mejor que el sniper ¿Vale? Dejémoslo ahí Pero para un tío que se dedica al cuchillo Y que realmente sea bueno con esto La puede liar que flipas, tío Es que es muy bueno O sea, dispara muy rápido Tiene muchas balas Porque le pongo el cargador Y realmente Haces destrozos con esto O sea Lo único, pues Que no te puedes pegar con dos tíos a la vez quizás ¿No? Si les pillas por la espalda Pues evidentemente sí A ver, los últimos Vamos a quemar un poquito aquí a la brasa Los que estén dentro de la casita Mmm Huele a pollo Espera, que hay uno en el fondo Uy, le he fallado Bueno, tenemos otra de rachas Toma, mami Y... Ahí está Oye, me ha molado la partida muchísimo O sea, 43-3 con el balístico Chavales, en Noctown Y los niveles de los enemigos Madre mía Y madre mía la piña esa Qué cabreo más tonto, tío De verdad, eh O sea, os lo juro Pero bueno Hemos empezado ahí Con, bueno Con cuidado Hemos empezado ahí en plan a tope O sea, ha sido bastante buena la partida Pero bueno En definitiva Hemos matado un montón No he muerto mucho Y hace cuando hemos podido ya avanzar bastante Y movernos por el mapa Sin ningún tipo de problema Y con bastante buena puntería Así que nada, chavales Si queréis Que os traiga vídeo Con los balísticos duales Que puede ser muy gracioso Pues dejad un pedazo de me gusta Favorito Suscribirse Para más gente Adiós